Y luego te vas hacia el otro lado ¿Estás? Sí Llevo un minuto tú grabando El dedo gordo Ahí Venga Es que esta fuerza de De pata, ¿no? Mira a ver si te puedes enchufar el pie derecho de la entrada Uy venga venga bicho venga venga Jaime, estás a nada tío, venga venga, 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 eso vete al filo de la derecha, si no venga 6 de primer pegue, 6 a ojo muy bien más duro